Buenas jóvenes Jedi, estamos aquí en Star Wars SP y hablaremos hoy de Q-Lan Boss, así que empecemos. Q-Lan Boss era un maestro Jedi Kilifar masculino, originado del planeta Kipur, que sirvió durante los últimos días de la República Galáctica. Fue un rebelde dentro de la Orden Jedi y tenía una famosa reputación por no atender a las reglas. Fue reconocido por su retrocognición, percibiendo los recuerdos de los demás cuando tocaba objetos con los que habían estado en contacto. Debido a esta habilidad, Boss era un rastreador innato. Muchas de sus misiones lo llevaron a los inframundos criminales. En una de esas misiones conoció a Ila Secura y después la aceptó como su Padawan. Durante las guerras clon, un señor del crimen Hutt llamado Ciro, escapó del encarcelamiento en la capital de la República Galáctica, Coruscant. Boss se unió al maestro Genobi para rastrearlo y recuperarlo. Al descubrir que Ciro había sido liberado por el canal de la recompensa, Cad Bane, Boss y Genobi siguieron su camino hacia Navajuta, el mundo natal de los Hutt, y luego, finalmente, a Tett. Aquí descubrieron que Ciro había sido asesinado y posteriormente fracasaron en su intento de arrestar a Cad Bane. Más tarde, en la guerra, Boss se asoció con Asad Ventress, una ex asesina y acólito del lado oscuro. El duro fracasó en su intento de asesinar a Lordship con The Dooku. Líder de la cooperación de sistemas independientes En un intento de descubrir la identidad del maestro de The Dooku, Darth Tyranus, Boss sucumbió al lado oscuro. Sin embargo, fue devuelto por su amor por Ventress durante los últimos días de la guerra. Boss trasladó sus tropas de la república a Boss Pitti. Quillan Boss era un hombre kifal, macho de pelo negro, ojos marrones y piel morena. Tenía tatuajes amarillos en la cara y en los brazos. Quillan vestía ropas diferentes a la típica prenda Jedi, incluyendo ropa negra mientras estaba en Tattun. Durante la caza de Ciro usó una túnica tradicional. Quillan mostró una personalidad sarcástica y era conocido como un inconformista que no siempre seguía las reglas Jedi. Desplegó estas tendencias mientras trabajaba con el maestro Genobi para encontrar a Ciro. Haciendo bromas y prefiriendo seguir sus propios métodos para operar en una misión. Incluyendo su tono con la confrontación con el gran consejo Hutt. Como profesor formó un vínculo estrecho con su Padawan, Aila Secura. Que tuvo que aprender a dejar que su amo se vaya con el fin de seguir adelante con su unidad como caballero Jedi. Quillan Vos fue conocido por su piscometría. La capacidad de sentir los recuerdos de otros seres tocando objetos con los que habían entrado en contacto. Esto permitió que el caballero Jedi se convirtiera en un rastreador nato. Y por ello asumió varias misiones que lo llevaron al inframundo criminal de la galaxia. Más tarde Vos usó sus poderes piscométricos para examinar el sable de luz de su difunto maestro, Tolpness. Que le permitió identificar a Saddenters como el asesino de su amo. Como maestro Jedi, Vos era un versado en el combate de sable y manejaba un sable de luz de hoja verde. Durante la caza de Ciro mostró una proeza con el sable de láser. Uniéndose con Kenobi para enfrentarse al infame de cazarrecompensas, Kat Bane. Vos también fue capaz de evitar objetos y personas con su poder en la fuerza. Bajo la tutela de Ventress, Vos aprendió a aprovechar el poder del lado oscuro de la fuerza. Y en vuestra sección en la pregunta del suscriptor, Fulcrum en el vídeo de los Arctroopers nos preguntó lo siguiente. ¿Quién eran mejores? ¿Los Arctroopers o los comandos? Realmente cada uno fue, digamos así, entrenado para diferentes temas. Pero a la hora de la verdad, los comandos eran los que mejor avanzados estaban tanto en la tecnología como en el entrenamiento. Ya que un pequeño comando tenía mucha más potencia de fuego, más independencia que los Arctroopers. Porque tenemos que recordar que por ejemplo el Arctrooper Cody, el comandante de Obi-Wan de la 212, si no me equivoco. Cumplió la orden 66. En cambio, muchos de los comandos no lo hicieron. Literalmente pensaron dos cosas. O que los separatistas habían interceptado esas órdenes. O que simplemente no estaban de acuerdo con lo que estaban indicando. Así que en este caso, los que estaban mejor preparados y en habilidades y en armamento, eran los comandos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like. Si es así, compártelo con tus amigos por Facebook, Whatsapp, por donde te salga el enabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y dos vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más. Pasad buen día.